Es probable que nadie haya sentido jamás pasión por un lápiz, pero existen circunstancias en las que puede resultar supremamente deseable tener uno. Realmente debo ir a comprar un lápiz, como si encubiertos tras esa excusa pudiéramos concedernos, sin correr riesgo alguno, el placer más grande de la vida urbana en invierno, pagabundeadas por las calles. La hora adecuada es el atardecer y la estación en invierno, porque en invierno el aire tiene el brillo alegre del champán y la sociabilidad en las calles desgrata. Entonces no nos acosa como en verano el anhelo de la sombra, la soledad y la dulce brisa de los campos de heno. Las horas del atardecer también nos otorgan esa irresponsabilidad característica de la oscuridad y la luz artificial. Ya no somos del todo nosotros mismos. Cuando salimos de nuestra casa a una tarde agradable entre las 4 y las 6, dejamos atrás el yo que conocen nuestros amigos y pasamos a formar parte de ese vasto ejército republicano de vagabundos anónimos cuya compañía es tan agradable después de la soledad del cuarto propio. ¡Qué linda es la calle del invierno! Es al mismo tiempo revelada y oscurecida. Una debe, una siempre debe hacer una u otra cosa, simplemente no está permitido disfrutar sin más. ¿No fue por esa razón que hace un rato fabricamos la excusa e inventamos la necesidad de salir a comprar algo? ¿Pero qué era? Ah, sí, un lápiz. No obstante, cuando nos acercamos nuevamente al umbral de nuestra puerta, es reconfortante sentir que nos envuelven las viejas pertenencias, los viejos prejuicios, y el yo que ha sido expulsado en tantas esquinas que se ha golpeado como una polilla en busca de las llamas de tantas lámparas inaccesibles, vuelve a estar refugiado y resguardado. Aquí, una vez más, está la puerta de siempre. Aquí está la silla, en la misma posición en que la dejamos, y el cuenco de porcelana, y la mancha marrón en forma de anillo sobre la alfombra. Y aquí, examinémoslo con ternura, toquémoslo con reverencia, está el único botín que hemos obtenido de todos los tesoros de la ciudad, un lápiz.